Nuestro corresponsal aquí en el barrio de Calá 2 es Nano Núñez, Miguel Núñez Nano. Y él nos reporta cómo estuvo esta tarde con los fuertes aguaceros por lo que tiene que ver la parte alta de la ciudad de Moca, en especial el barrio Calá 2. Vámonos allá. Buenas tardes mi gente de esta orgullosa y bendecida ciudad de Moca. Nos encontramos en este momento en el barrio Calá 2. Estamos mirando la lluvia caer y miren ustedes las condiciones en que se encuentran las calles en esta barriada del Calá 2. Ustedes pueden ver las condiciones, un poco de agua y miren cómo están las calles ya. Para el consorcio Remeneo y lo mejor de todo, yo soy Miguel Núñez, el tececito. Gracias Nano, nuestro corresponsal en la parte alta de Moca y donde quiera que se ocurra la noticia. ¡Gracias!